charlar con el senador José Gaucero. Hola, ¿cómo estás José? Bien, bienvenido. Buenos días. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo le va? El senador provincial José Gaucero, con quien, entre otras cosas, queríamos, bueno, preguntarte por el tema del Molino de Rosero de Román. Yo sé que se han ocupado especialmente, te has ocupado especialmente y hay buenas, podemos decir que hay buenas noticias. Sí, sí, podemos decir que hay muy buenas noticias. Primero agradecerles por la invitación, estar acá es un gusto. Y ayer nosotros cerramos, me parece, un capítulo, estoy convencido de que cerramos un capítulo, que hace más de un año que nos traía muy preocupados con una fecha de cierre eminente del Molino en su momento. Y que, bueno, iniciamos una tratativa a nivel del Gobierno Nacional junto a Guillermo Moreno, que es quien nos dio una mano tremenda por indicaciones de la propia Presidenta. Se buscó algunas alternativas. Encontramos en su momento quienes pudieran comprar el Molino cuando Molino Río de la Plata vendía. Y después, en una serie de discusiones, Molino decide no vender, quedarse en Román, mantener los 48 puestos de trabajo en forma directa, nombrados, que existen allí, más todo lo que implica alrededor de ello. Y ayer se selló ese acuerdo. Vieron funcionarios de Molino Río de la Plata, allí a Román. Hablaron con todos los trabajadores, estuvimos presentes. Estamos viendo imágenes de algunas de las tantas protestas en Román, del pueblo, porque era, digamos, la muerte del Molino casi casi como la muerte del pueblo, ¿no? Sí, nosotros manifestamos en su momento que era como un lanzazo al corazón de los romanenses, porque Irne finge, el Molino tiene casi 70 años allí en Román, está en el corazón de la comunidad de Román, es algo muy fuerte. Y bueno, en lugar de que nosotros estemos cortando rutas o haciendo manifestaciones, así era un momento y un día de mucha alegría, de mucha emoción poder haber recuperado esa fuente de trabajo realmente. A mí como legislador me da como tarea cumplida en ese tema, y hay otros desafíos por delante, pero en esto creo que hay que dar vuelta a la página y salvamos una empresa importante de nuestro departamento. Es la realidad que comparten, a lo mejor hubo varias localidades de la provincia de Santa Fe, hablamos por lo que conocemos, el caso por ejemplo de Nelson, que tiene su economía armada en torno del frigorífico, ¿no? Es un caso parecido al de Román. Totalmente, nosotros en el departamento de San Javier y parte del departamento de Garay hemos pasado en los últimos 10 años de 6.000 hectáreas a 50.000 hectáreas sembradas de arroz y se puede duplicar esa área de siembra y lo que hace falta es eso, hacen falta molinos como el que hay en Román con una copia importante, entonces nos parecía que no era bueno entregarse y mansamente dejar que se cierre una fuente de trabajo tan importante. Además acá el malo de la película, Moreno, fue bueno para esta película. Espectacular, una persona extraordinaria que nos ayudó por indicaciones de la Presidenta desde el primer momento, se buscó una alternativa, se había armado una cooperativa de entre 10 productores arroceros de San Javier, constituida en cooperativa, le iban a dar los recursos por el fondo del Bicentenario, un monto importante de dinero para comprar la planta. Nosotros ahora vamos por el plan 2, ojalá que nos puedan dar ese monto en crédito para hacer otra planta similar a la que tenemos en Román, en San Javier. Bueno, José, hay un proyecto tuyo relacionado con las prendas que tienen particularmente banderas inglesas, colores de Inglaterra. La idea tuya es que no se muestren, no se comercialicen en Argentina, en la provincia. ¿Cómo ha sido el planteo? Sí, nosotros entendemos, Hugo, que hay un mensaje subliminar que está orquestado para nosotros por el propio Reino Unido, donde se siven, vemos a muchos jóvenes con remeras, con banderas de Inglaterra, del Reino Unido. Y lo que hacemos es una sugerencia a través del Ejecutivo que establezca con las tiendas mayoristas, minoristas, hasta con las pequeñas tiendas, que no se sivan en las vidrieras, prendas que tengan impresa la bandera del Reino Unido de Inglaterra. Nos parece que en este tiempo tan fuerte del tema de las Malvinas, nosotros perdimos un joven también en su momento, Adolfo Meca, que estuvo en el General Belgrano y que nunca volvió a San Javier. Sí, sí, nunca volvió. Y hay otros excombatientes que gracias a Dios volvieron. La verdad, yo no coincido con establecerlo por ley. Me parece que hay que trabajar desde otro lugar, hay que trabajar desde la conciencia de los argentinos, desde el criterio de los argentinos. Es decir, yo jamás me puse una remera ni una camisa con la bandera de Inglaterra, no permitiría que mi hijo lo haga. Me parece que en eso hay que trabajar, más allá de que haya una ley que establezca que se puede o no se puede. No es una ley, es un proyecto de comunicación donde nosotros sugerimos, invitamos, somos respetuosos de los distintos pensamientos, no es obligando que uno logra cosas. Me parece que hay mucha gente que no lo hace como yo por una cuestión de principios y justamente por lo que nos ha dolido la guerra de Malvinas, ¿no? Sí, yo tampoco me pondría jamás una remera o una prenda que identifique una bandera del Reino Unido. Por respetos a tantos que quedaron. A nuestros muertos, a la soberanía que es nuestra, las islas son nuestras, no hay duda. Bueno, José, bueno, Andrea, habías planteado una inquietud para el senador. Sí, exactamente. Una de las discusiones que se viene en la legislatura, bueno, en las últimas horas el gobierno ha remitido el proyecto para la emisión de letras, la necesidad de recursos me parece que ya es imposible negarla, incluso ha sido reconocida por el propio Ministro de Economía y a esto, y esto atarlo con lo que se viene, que es el debate que va a venir en la legislatura, la reforma tributaria con el incremento de impuestos y una suerte de consenso que habría entre los senadores del justicialismo, no así entre los diputados del justicialismo, de votar favorablemente a esta iniciativa del gobierno. ¿Cómo están las cosas? ¿Cuáles son los argumentos para apoyar una reforma tributaria en la provincia de Santa Fe? Bueno, primero que nada, nosotros venimos trabajando hace un tiempo con el Ejecutivo, sabemos de una situación económica difícil, la mala administración de Biner sumó a la provincia en esta situación. Biner recibe, hace cuatro años atrás, una provincia ordenada, sin deuda, con 1.700 millones de pesos de superávit, hizo una auditoría y se callaron, nunca dijeron qué es lo que le había arrojado a esa auditoría, pero lo cierto es que recibe del ex gobernador Obey 1.700 millones de pesos. Entrega a los cuatro años con un crecimiento tremendo en el país y en la provincia, pero sin que busquemos los números del crecimiento, entrega a la provincia con 1.600 millones de pesos en rojo. Se patinó 3.300 millones de pesos sin que sepamos los santafesinos dónde está esa plata. Nosotros somos conscientes de la situación que atraviesa la provincia y hemos discutido con el gobernador Antonio Bonfatti, con su ministro, y hay un grupo de senadores, no todos, que estamos dispuestos a discutir y responsablemente, responsablemente a apoyar algunas cuestiones que tengan que ver con la reforma. ¿Cuál es la cuestión? A nosotros nos gustaría a mí volver a San Javier y que tener 50 docentes en mi casa, 200 policías, 50 o 60 enfermeras, médicos, que no le pagan los sueldos porque nosotros no aprobamos una reforma tributaria. Entonces nosotros decimos responsablemente cuando tengamos el borrador lo vamos a analizar y vamos a acompañar en lo que podamos acompañar, que lo vamos a acompañar seguro. Nosotros no aspiramos a ganar la provincia poniendo palos en la rueda en las próximas elecciones. Nosotros creemos fundamentalmente que hay que tener buenos candidatos y buenas propuestas y que el gobierno provincial dio a chicar también de alguna manera ese gasto enorme que ha hecho con el Estado, que es producto de la administración Biner, los nodos, queremos que revisen los nodos, si le dio algún resultado en el tema de salud, de seguridad, del Estado en sí, nosotros creemos que no. Y después hay algunas otras cuestiones que van a ser de discusión, pero que en mi caso, presidiendo un bloque de cinco senadores, estamos dispuestos con estas variantes, con la discusión entalada, a darle una mano en cuanto a tocar algunos impuestos sin perjudicar tanto el bolsillo de los santafesinos, pero que también el gobierno provincial tenga alguna alternativa de poder transitar estos años sin tantos problemas. Senador, muchas gracias por la visita y seguramente habrá oportunidades para seguir charlando de todos estos temas que nos interesan. Muchas gracias a ustedes y te robo un segundo. Le mando un saludo a mi esposa que está cumpliendo años en este momento. ¿Hoy? ¿Cómo se llama? Francisca Sánchez. ¿Francisca Sánchez? ¿Está en San Javier ahora o...? No, está acá en San Javier. Ah, está por acá en San Javier. Así que debe estar mirándonos. Bueno, a lo mejor pensó que yo me olvidé. ¡No! ¡Por favor! Lo único que te digo, Francisca, hay un señor allá que tiene un cartel enorme que dice Francisca, mi esposa. No, mentira. Saludos. Gracias. Gracias. Seguimos en todos los...